¡Suscríbete al canal! Pasa, 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 pásame, un vaso bajo y vamos caminando, pero elijamos el local. Noche de calor, noche de calor, ella te dejó, y todo sigue igual, quisiera volver, pero no te vuelves esta noche y nada más. Mil veces y una más, jugaste que ibas a carecer y solo una vez más, pareciste que hasta morir sin la fiesta terminó. No te pudiste controlar mil golpes y una más, la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar el tiempo más a pronto, y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame, un vaso bajo y vamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor en la ciudad, ella te dejó, y todo sigue igual, quisiera volver, pero lo que vuelve es esta noche y nada más. Pasa, 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 pásame, un vaso bajo y vamos caminando, pero lo que vuelve es esta noche y nada más.